Para mí fue un momento increíble y grandioso, el momento en que mi bebé llegó a mis brazos, llegó a mi vida, o sea, mi mundo cambió totalmente y me siento la mujer más oportuna del mundo en tener a mi bebé. ¿Qué es el parto humanizado? El parto humanizado se lleva a cabo bajo la autonomía y decisión de la mujer, reconociendo y confiando en su capacidad de parir, sin prisas, sin restricciones y sin procedimientos innecesarios. Indiferentemente, si el parto es vaginal o por cesárea, se respeta la fisiología y el ritmo del procedimiento y se interviene según las condiciones de salud. Bueno, el plan Parto Humanizado fue impulsado en contra de la violencia obstétrica y que de verdad se hicieron realidad los derechos de la mujer embarazada, de las estantes. Bueno, nosotros tenemos embarazados en adolescentes, eso es una realidad, y lo que tenemos es que impulsamos la atención diferenciada para adolescentes, que es la atención que deberían tener todos los municipios, porque no solamente vamos a atender la adolescente embarazada, vamos a atender la adolescente que quiere colocarse un método anticonceptivo, que necesita verse con un ginecólogo y que necesita una orientación, porque tenemos una orientadora también. Bueno, mi llamado sería, nos cuidemos. El uso del condón es primordial. Tenemos índices de enfermedades de transmisión sexual, que no viene desde ahorita, eso viene desde hace mucho tiempo, que debemos fomentar nosotros el uso del preservativo y de los métodos anticonceptivos correctamente. Por eso es que se impulsa la atención diferenciada, porque tiene que haber una orientación. El objetivo del Plan Parto Humanizado es formar promotoras para ser acompañantes, acompañantes de la gestante, de la lactante, de la madre lactancia y de la mujer en general, porque como somos mujeres, practicamos la sororidad y en todos esos términos nos basamos también con los métodos anticonceptivos, las embarazadas, trabajamos con las adolescentes. Ya que una nueva vida implica nuevas responsabilidades, de las cuales uno no sabe si está preparado, pero por lo tanto debemos de esforzarnos a la misma. Yo me preparé para dar a luz, para hacer un parto natural, pero en el camino, creo que mi hijo quería ser pelotero, entonces se arregló en el cordón, umbilicar y no podían hacerme, no podía hacer parto natural. Hice los cursos y todo porque yo quería vivir esa experiencia. Lamentablemente no la pude vivir porque también él se me adelantó. Estuve trabajando durante todo el embarazo y bueno, se fue secando el líquido y bueno, tuvieron que proceder a hacerme dos semanas antes de su culminación, de las 40 semanas tuve que proceder a hacer una cesárea. Gracias a Dios, él nació muy bien a pesar de esas dos semanas de anticipación. Parto humanizado entrelazado con las promotoras quieren traer a las comunidades y especialmente a la comunidad de la ceiba un mensaje de reflexión y conciencia. Para todas aquellas madres, concebir un hijo es de gran importancia y responsabilidad. Hay que estudiar, prepararse, protegerse, disfrutar esa adolescencia. Ser padre tiene su momento. Los hijos se traen al mundo para ser feliz, para educarlo, para criarlo desde el amor y con amor. Un buen nacer es un buen vivir. El parto humanizado es una modalidad de atención del parto caracterizada por el respecto a los derechos de los padres en el momento del nacimiento. Considera los valores de la mujer, su creencia y sus sentimientos, respetando su dignidad en el proceso de dar a luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!